a tipo Junín en el Braem, víctima es el suboficial Ronnie Cuyubamba Torres. No se descarta, no se descarta que los autores sean sicarios de narcos o posibles terroristas, es lo que señala Pedro en su publicación. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Qué tal? Buen día también. Qué terrible, ¿no? Y paradójico porque la semana pasada hablábamos sobre el operativo en el Braem de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional del Perú y comentábamos que no habían habido, al menos en los últimos meses, emboscadas de este tipo. Sí, Nicolás, sin embargo ya pasadas varias horas después de este asesinato ya la información es más clara. De hecho, si hacemos referencia a la Operación Patriota, ese fue un golpe contundente que al terrorismo le va a costar bastante tiempo para, por lo menos, recuperarse en el nivel que estaba. Quizás no pueda hacerlo, pero reconstruir toda la información que han perdido, eso va a ser casi imposible. Pero directamente a este asesinato, después ya del cruce de informaciones, se determina que no son terroristas, sino son netamente narcotraficantes burriers, que a Mansalva lo han asesinado a este policía, que probablemente haya sido producto del trabajo rutinario, porque es un policía de carreteras, que casi con continuidad siempre solía intervenir en esta zona. De modo que parece que es a bordo de mototaxis 2 burriers, inmediatamente en que interviene el policía lo disparan en la cabeza, uno de ellos y a otro policía igual lo han herido, y luego se han dado a la fuga. O sea, en la modalidad de ejecución no se parece, ni siquiera se asemeja a un ataque terrorista. El ataque terrorista seguramente hubiera costado la vida de todos. Entonces, podríamos decir que no es una emboscada, es un ataque hacia una zona que ellos consideran debe estar libre para sus actividades ilícitas. No obstante que Pangoa no es una zona netamente zona cocalera, pero sí es un corredor importante del narcotráfico, porque parte de la droga que hacen en el río Apurimac pasa por esa zona, a las pistas clandestinas de diferentes zonas, especialmente de Pasco, igualmente hacia Ucayali, sea por río, por carretera. Entonces, es constante, es un corredor importante, y a eso se debe este asesinato del policía. Ahora, tratándose de la policía de carreteras, ¿podríamos decir también que simplemente esto ocurrió tras la intervención a un vehículo de pronto? Los burriers aparentemente trasladaban droga en la mototaxi. En el mototaxi, claro. Al momento de la intervención, inmediatamente, o sea, el policía simplemente dice, señores, identifíquense y recibe el disparo inmediato. En la primera reacción. En la primera reacción. ¿Cuándo ocurrió esto, Pedro? Fue la tarde de ayer. La tarde de ayer. Y el lugar no es tan distante de la capital del distrito, ¿no? Porque Pangoa está más o menos a 25, 30 minutos de esa tipo, y el lugar más o menos está también relativamente bastante cerca a la capital del distrito. Claro. Casi en plena ciudad. ¿Dónde está siendo atendido el otro policía, el policía herido? En el hospital de Pangoa también. Me parece que no es de mucha consideración la herida, pero ya las investigaciones igualmente están haciendo. Pero por lo menos la primera conclusión es esa, que son burrieras del narcotráfico los autores de este asesinato. Gracias. Gracias, Pedro. Muy amable. Buen día también. Además, por aclarar, ¿no? La información que, claro, con el que transcurrí en las horas se ha ido actualizando, ¿no? Pedro Yaranga. Usted lo puede seguir en Twitter como arroba pedro guión bajo brae, brae, ¿no? Sin M. Y nosotros, por respeto también a nuestros televidentes internautas, hemos protegido las imágenes, que son duras, ¿ah? Imágenes compartidas por Pedro, pues son muy duras. Nuestras condolencias, por supuesto, hacia la familia del policía.